Hola juego amigos, Hugo y señor desde el bunker para el baúl del coleccionista Voy a decir compartir estas figuras Este es Brave Star El alguacil de Nuevo Texas Figuras de 8 pulgadas muy bien articuladas Articula las rodillas Las piernas Los codos Y la cabeza Bastante macizas también de plástico Y bien detallado Brave Star, nativo americano que podía invocar poderes de animales Como la fuerza de oso Por la parte de la espalda venían con unos botones Con este botón podían apuntar sus pistolas Este era 30-30, su compañero de aventuras Y ayudante del alguacil 30-30 podía incorporarse en dos piernas Erguido En la caricatura y también la figura puede ver También podíamos disfrutar de ambos Poniéndolo si estuviera cabalgando Y esta serie de Filmation obviamente tenía que tener un Un muy buen villano Y aquí tenemos a Tech Hex Un excelente villano para la serie Este viene súper bien equipado Nada más que este está sellado Pero mientras no salga de su prisión Te Hex Creo que Brave Star puede estar tranquilo Esto es lo que quería presentarles hoy buenos amigos A Brave Star De Mattel De 1986 Hicieron su caricatura a los de Filmation Una buena figura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.